... Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro con las elecciones del próximo domingo. Queda muy pocas horas para que termine la campaña electoral y vamos a seguir conociendo propuestas, candidatos, candidatas a los distintos niveles de la administración, tanto a los municipios como al Cabildo como al Parlamento. De hecho, nos vamos a fijar justo ahora en la Cámara Regional y con una candidata que aspira a presidir el Gobierno de Canarias, si así lo deciden la mayoría de los ciudadanos, es la candidata de Podemos al Gobierno de Canarias, Noemí Santana. Muy buenas tardes, Noemí. Muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Bueno, encantada de estar en Lanzarote. De Lanzarote, como decía Sara Mago, me gusta estar viento y además tengo una vinculación muy fuerte con esta isla. Mi abuela, la que me ha criado prácticamente, es conejera y la verdad que siempre que vengo a Lanzarote me siento como en casa. Muy bien, pues nos alegra escucharlos. Usted, licenciada en Dirección y Administración de Empresas. Y ahora quiere presidir el Gobierno de Canarias. ¿Cómo se produce esa decisión, Noemí? Cuéntanos cómo toma contacto con la política y cómo llega hasta esa posibilidad de entrar en el Parlamento y presidir el Gobierno de Canarias. Sí, yo la verdad que desde mi más incipiente juventud, desde los 15, 16 años, empecé a estar activa en movimientos sociales. Ahí en mi isla, en Gran Canaria, empecé con movimientos de solidaridad internacional, con la coordinación de la deuda externa a Latinoamérica. Más tarde entro en la universidad y me implicó muchísimo en la delegación de alumnos. Y he sido una mujer bastante inquieta, siempre he estado movida por intentar mejorar y pudiendo aportar mi granito de arena allá donde podía a la sociedad. También estuve en distintas organizaciones, tanto a nivel social como político. Estuve en la Asamblea Popular de Gran Canaria, que es una coordinadora de movimientos sociales, hasta el nacimiento de Podemos. Incluso desde el minuto menos uno yo creí en este proyecto porque era un proyecto que representaba los valores en los que yo siempre he creído. Y me sentía una indigna nada más. Y vamos, aposté por esto desde que lo conocí. Pues pertenece usted, por tanto, a ese grupo de personas que proceden de los movimientos sociales, de los que en un momento determinado se llamó indignados, que la clase política al uso tuvo el insolente ofrecimiento de decir que si quieren opinar que se presenten a las elecciones, efectivamente se están presentando a las elecciones. Pero evidentemente se presentan no solamente para seguir protestando desde dentro, sino para cambiar. Sí, exactamente. Nosotros creemos que Podemos es esa herramienta que hace que podamos transformar esa indignación en cambio político. Nos lanzaron un órdago desde algunas organizaciones políticas diciendo basta ya de protestar en las calles, háganlo desde las instituciones. Y aquí estamos. Parece que en ese 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo se hizo esa grieta en la pared del panorama político español y ahora vamos a derribar muros. Muy bien. Hoy, esta mañana, lo hemos visto anteriormente, en la tertulia han hablado de educación, han presentado el proyecto educativo de Podemos. ¿Es uno de los factores fundamentales para que las cosas empiecen a cambiar y se diera en la educación en Canarias? Por supuesto, en Podemos apostamos por una educación pública, gratuita, universal y de calidad. Por supuesto, ya vemos que además Canarias es una de las comunidades autónomas que menos invierte en educación. Solo estamos por encima de Baleares y de Madrid. Además, es un tanto curioso que sean comunidades que están gobernadas por una misma fuerza, por el Partido Popular. Y la verdad es que creemos que es esencial hacer esa inyección en educación. Nosotros, una de las primeras medidas que vamos a tomar al llegar al gobierno canario es recortar en asesores y cargos de confianza e invertir eso en educación. La ecuación es bien sencilla. Menos asesores, menos cargos de confianza. Son más médicos en nuestros hospitales, más profesores en nuestros colegios. Bueno, justamente es una batalla que tengo desde hace mucho tiempo con todos los candidatos. Y el otro día, hablando con Fernando Clavijo, me apuntaba que eso está contemplado en la ley de la función pública, pero evidentemente los gobiernos son los que hacen las leyes y, por tanto, los que las pueden modificar. Y me refiero a un aspecto concreto donde se va muchísimo dinero de educación que debería estar en las arcas de educación más allá. Incluso en los colegios, los telespectadores saben ya perfectamente a lo que me voy a referir. Y es el hecho de que ahora mismo existe la posibilidad de que el docente que entra a ser cargo público, concejal, consejero, si es portavoz del grupo al que se ha presentado, si sus propios compañeros lo eligen portavoz, vamos, no es que tenga que venir nadie de fuera, se puede liberar perfectamente, puede ser profesional de la política. Y el sueldo que cobra viene de las arcas de educación, le mantienen el sueldo. Y, mientras tanto, educación, que le paga ese dinero al docente que ya no ejerce, tiene que contratar a otro docente y, por tanto, se produce ahí, primero, a mi juicio, un despilfarro de dinero para el liberado. Y, segundo, pues, la duplicidad de sueldo. En fin, y yo defiendo que el dinero de educación tiene que ser 100% para educación. Y si alguien se quiere liberar, que se lo pague el ayuntamiento y si no puede cobrar 2.000, que cobre 1.000. No sé si ustedes comparten esta teoría. Sí, personalmente estoy totalmente de acuerdo con ello. Y no solo es mi opinión, sino también es una voluntad que tiene Podemos. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos a la hora de aceptar nuestra candidatura es firmar y asumir unos principios éticos. Principios éticos que dicen que cualquier cargo público de Podemos no puede cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales, de tres mil novecientos euros. Entonces, por supuesto que este tipo de prácticas a nosotros también nos chirrían y nos ruboriza que existan ese tipo de prácticas en las instituciones, haciendo un despilfarro de los recursos públicos, de lo que es de todo. Claro. Sucede con todos los empleados públicos, pero, en fin, a mí me parece que se notaba esa educación, entre otras cosas porque hay menos casos de médicos que se liberen por otras muchas razones que no vienen al caso. Ustedes, más que previsiblemente, entrarán con un buen número de diputados en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo contemplan las negociaciones con otras formaciones políticas a la hora de dar estabilidad a un gobierno estable a Canarias? Se sonríe, me imagino, se lo habrán preguntado 20.000 veces. Máxime, cuando vemos el ejemplo de Andalucía, que la señora Díez está sudando la gota gorda y no precisamente, aunque probablemente también, debido al calor de Andalucía. Sí. Nuestro pacto va a ser con la ciudadanía. Yo siempre lo digo, nosotros salimos a ganar, pero en cualquier caso, y por la ley, el sistema electoral que tiene Canarias y es muy dado a que cualquiera que tenga que gobernar tenga que pasar por una alianza con otras fuerzas, nosotros lo haremos siguiendo dos premisas. La primera es que no vamos a traicionar a la ciudadanía y no vamos a dejar a un lado ese programa participado. Por lo tanto, las líneas rojas se marcan en el programa de gobierno. Y segundo, consultar con la ciudadanía. Nosotros convocaremos a la Asamblea Ciudadana y entre todas y todas decidiremos si se deben dar esos apoyos o si se deben dar esas alianzas. Pero hay unos mínimos, hay unas condiciones a priori. Por supuesto. Una de las condiciones que a mí me parecen muy lógicas son las que está marcando la compañera Teresa Rodríguez desde el Parlamento Andaluz. Ella dice, lo primero que pidió es que se echaran a los corruptos, Chávez y Griñán, eso parece que fue aceptado por Susana Díez, que se recortaran asesores y cargos de confianza para así destinar ese dinero a educación y sanidad. Y el tercero es que no se contrate desde el gobierno andaluz con entidades financieras que desahucien a familias. Esas dos propuestas no las acepta y por eso no se está apoyando ese gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Aquí yo le comentaba a los compañeros que una de esas líneas rojas que también me gustaría marcar desde Canarias es que todos los parlamentarios se bajaran el sueldo y no solo los miembros de la organización Podemos, sino que todos hiciéramos un esfuerzo por acercar a estos representantes del pueblo que somos, porque en la política no se está para enriquecerse, sino para hacer un servicio a la ciudadanía, pues que estemos más cercanos económicamente a la situación de la población canaria y eso se hace recortando un salario. ¿Qué opina acerca de la doble administración que existe en Canarias y que nos cuesta un pico? Algo que aparentemente solo parece preocupar a las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria y probablemente ni siquiera a todos de sus habitantes. A los de Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Palma, Gómez y El Hierro nos da exactamente igual donde esté la Consejería de Agricultura, donde esté la Dirección General de Turismo y donde esté, en fin, el Servicio Canario de Salud. Lo que pasa es que ahora hay uno en Gran Canaria y su réplica en Tenerife o viceversa, hay una doble administración y hay un doble gasto. ¿Cuál es su visión acerca de la administración del archipiélago? Realmente hace falta una reorganización, pero es que también el caso de la comunidad autónoma canaria es especial con respecto al resto de comunidades del Estado español. No debemos olvidar que nosotros tenemos el problema de la insularidad y que muchas veces al ciudadano de a pie se le hace difícil el acceso a la administración. Es por ello que muchas veces la gente de pie de calle ve más cercano, pues a lo mejor ir a reclamar cualquier derecho a la institución más cercana, que es el ayuntamiento, después el cabildo y el Parlamento de Canarias parece que es algo que el ciudadano ve alejado. Y eso es muy difícil y combatirlo, ¿no? Pero sí que hay que hacerlo, hay que empoderar a la ciudadanía, hacer la administración cercana, abrir puertas y ventanas y que entre el ciudadano a tomar decisiones. Y por ello yo creo que no es malo que exista una distribución territorial de las consejerías. Incluso debe haber una apuesta mayor porque esas consejerías también estén en las islas no capitalinas y no solo concentrarlas en Gran Canaria y Tenerife. La doble administración de Canarias por lo que se nos va bastante dinero, ¿no? Probablemente el ciudadano valore, probablemente no, seguro, lo de la transparencia, lo del compromiso ético, el buen comportamiento de los políticos, que acerque un poco más o al menos que disminuya la enorme grieta que hay ahora mismo entre la clase política y la ciudadanía. Pero apostaría que si vamos preguntando por la calle cuál es el principal problema de la gente, diría que el empleo, ¿no? O la falta de empleo. ¿Cuál es el plan de Podemos para reducir el paro que existe en el archipiélago? Sí, en Canarias además es especialmente sangrante, ¿no? Este asunto, somos la segunda región de Europa, según el Eurostat, con mayor índice de desempleo, un 30% de desempleados, más grave aún el 60% de jóvenes en paros que tiene nuestro archipiélago y nosotros lo que pretendemos traer para Canarias es un cambio del modelo económico y productivo, ¿no? Está bien que el turismo sea el motor que mueva la economía canaria y nosotros no queremos que deje de ser así porque además somos especialmente profesionales en este sector, pero creemos que debe haber una diversificación de la economía. Una de nuestras propuestas es apostar por el proceso social, la soberanía energética, que además de un ahorro en nuestra factura energética, que no olvidemos que más de mil millones de euros de los presupuestos de Canarias, es decir, un sexto de los presupuestos se destinan a la subvención del consumo de energías fósiles. Pues aparte de ese ahorro además generaría muchos puestos de trabajo, puestos de trabajo cualificados que tanta falta hacen en nuestra tierra, en donde vemos que los jóvenes más formados se ven abocados a un éxodo, ¿no? Parece que las únicas salidas de nuestros jóvenes más formados son por cielo, mar y tierra y eso a nosotros nos preocupa, nos preocupa que las madres canarias lo primero que piensen al despertarse es qué tiempo hacen Bruselas o qué tiempo hacen Berlín, queremos recuperar a esos jóvenes y que aporten toda la formación, formación que además se le ha dado desde las universidades canarias para que apuesten por el futuro y el crecimiento de nuestra economía. Puede ser desde aquí también otra de las propuestas que tenemos nosotros para generar empleo es la apuesta por el proceso hacia la soberanía alimentaria. En nuestra tierra apenas el 15% de lo que consumimos se produce aquí y no solo eso, sino que además a través del régimen de abastecimiento canario se subvenciona lo que se viene de fuera, incluso se prioriza muchas veces al producto externo frente al producto canario. Para nosotros es importantísimo alcanzar al menos los niveles que apunta la FAO, que un 50% de nuestra producción se produzca aquí en nuestra tierra y por ello una también de las propuestas que damos en nuestro programa es que aquellos hoteles que ofrezcan el paquete todo incluido lo hagan incentivando el consumo de productos canarios para que así nuestro sector más importante, el sector turismo, tire también del sector primario. Otra de nuestras prioridades es para generar empleo es invertir en investigación, desarrollo e innovación. Nos reuníamos con los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias y nos decían cosas tan inverosímiles como que en los presupuestos del gobierno de Canarias 0 euros se destinan al Instituto Tecnológico de Canarias. Ellos tienen que funcionar a través de encomiendas de gestión y luego ves cosas de ciencia ficción como que de los presupuestos de Canarias 4 millones de euros que se supone que deberían ir para investigación se destinan a la televisión pública canaria. Esos son cuestiones de voluntad política que ayudarían a cambiar muchísimo en esta tierra. Habló usted del REA. Supongo que no se le escapará que en las Islas Menores sufrimos el doble REA. Es decir, aquí se prima también a productos de Gran Canaria y de Tenerife que luego perjudican a la industria local que será común a todas las islas. Totalmente, aún más dificultoso y no solo eso sino también el problema. El otro día me reunía con agricultores y ganaderos en El Hierro, también estaba la cofradía de pescadores y nos decían no solo el problema del doble REA sino también el problema del transporte, cómo se encarece el transporte. Nos decían que, por ejemplo, llevar un container desde Cádiz hasta Tenerife costaba 800 euros. Pero a esto hay que sumarle un plus de 1.200 euros más de trasladar esa mercancía desde Tenerife al Hierro. Esto no puede seguir así, evidentemente. Es una locura y es un despropósito. Bueno, hablemos de servicios sociales porque además nos consta muchísimo que la candidata al Parlamento por la isla de Lanzarote en María del Río es especialmente sensible en esta área, en concreto en el tema de los menores en adopción y en fin de otros muchos aspectos. Pero uno de los grandes problemas que hay ahora mismo que sufren las familias es los plazos de la ley de dependencia, las ayudas que tardan muchísimo, la frialdad de la administración, lo encasquillado que están, el engranaje. ¿Podemos qué sugiere en torno a los servicios sociales? Sí, nosotros lo que queremos es que las personas no tengan que vivir de la caridad sino que se dignifique a las personas. Yo creo que en cuanto a esto la medida que mayor representa esa dignidad de la persona es la aplicación de esa renta mínima que nosotros queremos llevar a cabo en nuestros 100 primeros días de gobierno. Una renta mínima que ayude a esas 58.000 familias canarias que viven bajo el umbral de la pobreza severa a hacer frente pues a su día a día, que tengan cubiertas al menos sus necesidades básicas. No creemos que Canarias sea un destino bonito para los turistas cuando ellos no conocen la realidad de Canarias, que en Canarias hay niños yendo a las escuelas con sus estómagos vacíos, que en Canarias en el año 2014 más de 2.000 familias se vieron desahuciadas, se vieron en la calle. Eso también, una de las propuestas que lleva Podemos para paliar esta situación es la aplicación de una tasa social a los turistas y más a los turistas que nos visitan que son turistas de países que están muy avanzados en el estado de bienestar, el turismo nórdico, que yo creo que si conociera esta situación que acabo de exponer se llevaría las manos a la cabeza, que Canarias sea la comunidad autónoma del estado español con mayor índice de pobreza infantil, pues son cosas que no deberían ruborizar realmente. Bueno, está usted en una isla que ha ido a la vanguardia siempre en la contención del crecimiento, en la ordenación del territorio, en fin, luego se nos han ido de las manos algunas cosillas, pero estamos en ello a ver si las arreglamos. Pero me gustaría conocer la filosofía de Podemos en torno a la sostenibilidad, al crecimiento, al desarrollo de cada una de las islas, en fin, café para todos, que cada una elijamos nuestro destino, tiene que haber un control autonómico. ¿Cuáles son sus planes? Totalmente, lo que apuntábamos antes, turismo sostenible. Aquí ustedes tuvieron la suerte de tener a alguien como el gran César Manrique, que concienció a la población de esta isla de la necesidad de tener un crecimiento económico, sí, pero viable. Y eso es la apuesta de Podemos también. Nosotros estamos demandando que se acabe ese turismo de explotación, de apuesta por el ladrillo, solamente turismo de sol y playa, un turismo cultural, un turismo de conocer la realidad de nuestra tierra. Nosotros hemos demandado que se consuma suelo nuevo y más en espacios especialmente protegidos, como ya vemos que aquí en Lanzarote ha habido ejemplos de esto, que además han sido especialmente sangrantes. Nosotros lo que creemos es que se debe rehabilitar la planta alojativa que ya tenemos, que muchas veces, sobre todo, en eso tenemos que hacer especialmente los deberes en las islas capitalinas como Tenerife y Gran Canarias, donde las zonas turísticas pioneras han quedado en desuso e incluso se han convertido muchas veces en suburbios y en auténticos guetos. Esto no puede seguir así, por lo tanto, nosotros preferimos, antes de consumir nuevos suelos, de seguir explotando nuestros recursos, preferimos hacer una recuperación de esa planta alojativa. Bueno, pues tenemos que ir dejándolo ya. Nos queda acaso un minuto para que convenza a las personas que nos están viendo de las razones por las que tienen que votar a Podemos. Bueno, ya lo hemos visto, así también lo apuntan las encuestas. La única opción de cambio real para Canarias es Podemos. Votar a Podemos es el voto útil en esta ocasión, porque si gana el tripartito, el tripartito del turnismo en el gobierno de Canarias, pues perdemos los de siempre, perdemos los canarios. Por ello, yo hago un llamamiento a la ciudadanía a que opte porque se acabe la corrupción como forma de gobierno, porque se acabe aplicar la fórmula de los recursos. Vamos a empezar a sumar, como decíamos antes, a sumar médicos en nuestros hospitales, profesores en nuestros colegios, investigadores en el Instituto Tecnológico de Canarias. Y ahora, ahora es el momento, ahora es posible. Hay una nueva ilusión, una nueva esperanza y este domingo David va a volver a vencer a Goliat. Muy bien, Noemí Santana, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y como a todos, muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos, Noemí Santana es candidata de Podemos a la presidencia del gobierno de Canarias. De paso, con su presencia, hemos cerrado el círculo de la presencia de todos los candidatos a presidir el gobierno de Canarias en estas elecciones y que han estado en los estudios de Biosfera Televisión, cosa que, desde luego, queremos agradecer. Volvemos en otro momento. Buenas tardes.